Y... Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Trove Game Este nuevo vídeo vamos a intentar hacer un poco más de dungeon He encontrado aquí un dungeon que está... Bueno, he trasladado mi casa aquí un poquito He guardado el... el... báculo que encontramos ayer para... para el mago Y he encontrado este arma, matando a unos visejos que me han venido a ver a la vez Y es una Recon Raid Tracker Y es un arma y que nos dará más 15 de... de regeneración de energía Y menos 2 ha producido el ataque, pero bueno, vamos a probarla Está muy guapa, eh Está muy, muy, muy guapa Y bueno, tenemos aquí una dungeon que creo que está sin explorar Bueno, antes vamos a matar a este hombre Mire, si se hagan pulsado el botón secundario Hacemos un super tiro de la muerte del poder ¡Sí, joder! Bueno, lo matamos aquí Antes de poco subiremos a nivel 3 Y intuyo que nos desbloquearemos la primera habilidad Y seguramente lo haremos en esta daño Como veis, es una setita A ver, sí, es una daño Viking Burial Grounds El peligro azitia en esta zona El peligro El peligro El peligro ¿Se puede abrir? Bueno, esto podemos hacer... Un Washingtonite así ¡Toma ya! Nos damos una bomba Ah, bueno, estaba en la salida, pero no pasa nada, amigos Así entramos aquí, mi pueblo Saltito ¡Mamamamamamah! ¡Mamamamamamah! Madre mía, la primera en la boca ¡Uy! Esta gente en venera Hay que tener cuidadito, eh Madre mía Os voy a pegar una hostia que os voy a cagar Madre mía, la hostia me están pegando ya a mí Madre mía Madre mía ¡Madre mía! Setitas Para todo Del poder Vamos a intentar Esta parece que no me ataca, ¿no? Sí, sí, me ataca Anda, que no me ataca Anda, que no me ataca, papa Que invito a los ícoles polines Que me matan Madre mía Me voy a tener que irme ya Me da a mí que voy a tener que ir a A rellenarme los frascos otra vez, ¿eh? Joder, que sí, sí Madre mía, es que me ponen tibio Vamos, me ponen la cabeza como un bombo Buenase Buenase no más Ay, que no, que me sabe Uh, la vista en espacios cerrados Es un poco Craustrofóbica, ¿eh? A ver, bueno Por lo menos no me va a dar a nadie No me va a hacer subir Voy a ir a recargármelo Los frasquitos, ¿eh? Porque no es normal Creo que es esa mi casa, sí Es esa mi casa Y de camino te voy a pegar a ti Una tollina De las buenas buenas Vámonos Jo El, el Legola de la vida El Legola del Trovegain Me llaman Ahí Y ahora vamos a Rellenarnos los cofrecitos Y así podríamos matar Al jefesetita Que intuyo que será Un rey champiñón Me falta esto Un poco De botón de correr Ah, mira Con el shift Esquivamos Mola Lo hacemos así No, ni Vamos para arriba Vamos, nos vamos Uy 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 Que vete la bolia Entramos aquí en el portal Y aquí estará Digo yo A ver Ah, pues no es un jefeseta Es Es otra Otro cofre calavera O como sea que Que si lo usamos Pues vendrán Pues vámonos No vaya Vamos a usar Nuestra nueva vida Que hemos descubierto Ahora mismo Si seguimos del círculo Se resetea, ¿eh? Así que tenemos que tener cuidado De no salirnos Obviamente Aquí no hay pinzos Así que esto es un lugar seguro Bueno, entre comillas Aunque nos puedan Falta una oleada, ¿no? Ah, no Que me falta por matar Un enemigo ¿Dónde está? ¿Dónde está el que falta? Muchas veces Se buguea un poquito Porque aparecen afuera Los retrasados mentales Entonces vamos a tener Que reiniciarlo, creo yo A ver Entonces se puede partir No, no Pero puede Ah, mira Se ha reiniciado Es que muchas veces Como el espacio es muy Muy chiquitito Salen afuera Mira, aquí están los tres arriba O están los tres adentro Y eso Va a pasar a mi antes Que casi me salgo De la seta esa Pero bueno Se les perdona Hay primero oleada Y... Oh, la segunda Viene con maguitos Del poder Hay que tener un poco de voz Porque te ponen la cabeza Vamos Que parece que estás En una feria Muérense Muérense nomás Ahí Y hemos salido Al nivel tres Y como veis Tenemos La habilidad desbloqueada En el uno Que la habilidad Es Blast jump Ah, es lo de A ver, que hace esto Otra vez A ver Y se hago desde aquí arriba Sí, joder Madre mía Me encanta A ver Y esto hará daño También se hago así Pues sí Parece que sí A ver Y se hago así muchas veces Oh Mola A ver Que nos han dado La Deathly Pay Bueno Es una careta Que la careta actúa Como si fuera También es parte de la armadura Y vamos a ver Eh Bueno Nos da más vida Más movimiento Para dentro Y nos da aquí La caretilla Es gracioso Para dentro Bueno Ya somos nivel tres Ya tenemos una habilidad desbloqueada Que quiero ver cuánto daño hace A ver si encuentro por aquí A este gitanillo A este vikingo De viking Y para acá A ver Wow Pues sí que hace Otra vez Wow Wow Mola Está bastante guay Si tuviéramos energía Podríamos ponernos ahí Todo el tiempo Vamos Mira esto Otra vez Esto para la cara A ver Esta que hace Esta ¿Cuál es? Bueno pues Como que me gusta más esa En realidad Total Tampoco que sean muy bonitas las dos Bueno como veis Ya tenemos Un poco más subida A la barra de estrellas Vamos a intentar subirla En este episodio Creo que va a ser un poco complicado Que hay que encontrar las dungeons Y hacerlo A ver Voy a quitarle voz Antes de que se me olvide Settings Audio Con efectos especiales Sobre todo Ahí 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 se está bien Ahí Podemos pegar un mega salto Que te cagas ¿No? Sí Joder Mola bastante Esta habilidad Me mola muchísimo Parece un poco mierda Pero eh Eso no lo hace nadie ¿Eh? Ja Y ahora vamos a ver Si podemos combinar Un mega salto Con un Con un mega poder De De la vela A ver Si acumulo aquí El secundario Y algo así No No me deja Pero bueno Tú te vas a hacer We We Mola Mola bastante La verdad es que Mola bastante Parece un poco inútil Pero está muy guay Vamos a buscar más dungeons Y a ver si podemos Subir un poco más de nivel Debloquear otra habilidad Ya sabéis Mira Enchanted Wood Que creo que En el capítulo anterior Lo dije que iba a coger Y al final lo cogí Pero bueno Vamos cogiendo Que seguramente Nos hará falta para craftear Mira este mineral Parece que Ese ore No me suena a mí Guau Es que mola bastante Es que mola muchísimo esto Hacen así a uno Po po Y después Si era los demás Ya sería ya Vamos La hostia Pero bueno Poco a poco Vamos a entrar en el modo crafte Vamos a quitar todo aquí Vamos a ver que es Es Primordial Flame Creo que eso nos hacía falta Para el de constructor ¿Verdad? Nos hacían falta Creo que 10 O por ahí A ver Vamos a la I Vamos a Recipe Eh Bueno Aquí va a buscarlo De constructor ¿Dónde estás? Y Advanced Force No Bueno Es que hay muchísimas cosas Ya lo miraré Bueno Pillamos también esto Formicite Que también va a atrapar algo Estas cosas Nunca está de más cogerlas ¿Sabéis? Esto es como Como en todos los juegos Vamos El gumio es el gumio Y este bloque es una bomba Creo Sí Una bomba Pero para cogerla No explota Espero que no explote Lucas Porque si no Me matan un poquito A ver Este pequeño hombrecito Pequeño Mikinguito ¿Quieres de morir? ¿Quieres de morir? Venga por tu casa ¿Esto es un daño? No Es un pequeño Monte En honor a un mojoncillo La puntita del mojoncillo Básicamente A ver M Paquis Paquis del mundo Hasta aquí Estás escondito ¿Veis? Gitaros Mirad Hay una misión Que nos dará Estrellita Mata Al vikingo esqueleto Y sí Y sí Esto que es Una tupita Aquí Aquí ya hace un tonto ¿No? Se supone Encontró una caja misteriosa Y cayó Hacia no sé ¿Qué hace este botón? Es gracioso Porque hace gracia Relaja ¿Eh? ¿Que te hago así? ¡Uh! Y te reviento la vida ¿Tú qué quieres de morir también? Pues te demueres Pues te mato ¡Ay! ¡Ajui! A ver Está muy guay La verdad es que Parece que son Más moras y quititas Pero tened en cuenta De que estamos En la zona De nivel 1 al 3 ¿Sabéis? Así que Tampoco esperéis Que esto sea Un gran reto Que Con el otro personaje Encontré Una vacuna Zanjon Que Agüita Muchas trampas De pincho Muchas Muchas trampas De fuego Entonces se hace Muy difícil Llegar Al cofre Porque Es eso Es que Si te caes ahí Te mueres Entonces Ya puedes ser tú El tío más bueno del mundo Que si te caes Te caes Y caes Y caes Y cae todo el mundo ¡Siempre! ¡Todo el puto! ¡Toma ya! ¿Cómo intentas hacer? Ahí, ahí Lo bueno es que Hace un daño en área Y mira Te vienen todos a la vez ¡Ah! Ya hemos completado la cue Hemos matado ya Al bichito Bueno Nos ha dado 125 de experiencia Aquí tiene que haber un cofre Ahí está Mirad pues Estas trampitas de aquí Van lanzando fuego Todo el tiempo Entonces pues ya Tú sabes Un poco complicadillo ¿Qué nos ha dado? Test warpset ¿Y esto qué es? ¡Ah! Un arma Y esta arma es más buenina Pues Nos vamos a poner ahora mismo Y ya tú sabes Spectral Canyon Spectral Canyon Bueno ¡Hostia! Mola, eh Parece así ¡Ah! Mira Son calaverillas ¡Hostia! Están muy curradas las armas Ah, por cierto Las armas las hace la propia gente que juega Por ejemplo Esta la ha diseñado Balakota Y la que vamos a llevar ahora La ha diseñado Bex Para que os sepáis Que la gente Participa activamente En el desarrollo del videojuego Donando Haciendo Ítems Etcétera Está bastante bien Como una comunidad De mods Pero Sin ser mods Simplemente el diseño Y demás A ver La M Por aquí vamos a ir Creo que en este juego No se puede nadar Creo Al menos se puede hacer un barco No sé Digo creo porque es que nunca ha llegado al agua Así que Perdónenme si me equivoco Como veis es bastante facilito Y el subiendo de nivel Tampoco es muy complicado Además si te pillan Dungeon de esa Te dan 150 de De experiencia Es como si mataras 15 missions de esto Si te hemos dado No estoy bien a gorda Es que parece que es más gorda Pero no es tan gorda Mira esto ¿Esto qué es? Esto es Flush ¿No? Creo Ah no Es Infinitum Bueno Para algo vale De lo aseguro Si hay tanto Se usará para mucho That's the logic Eskeruca se cumple Tengo un juego Si hay mucho Eskeruca vale Si hay pocos Que te va a hacer falta Siempre Y eso es así Bueno Vamos a ver Esta zona parece que es la zona de la setilla Y por aquí estará la de los vikinguillos La de los vikingos ya hay que hacer un poco de cariño Son buenas personas los nórdicos Con sus costumbres Y sus matanzas ahí a tope Pero bueno Ellos sabían lo que hacían Mira aquí Podemos mover nuestra casa cada vez que queramos Aquí podemos hacer así Hacemos Esto es mío Se pone en nuestra casita Descargamos nuestro frasquito Y seguimos para adelante A tope A ver si en capítulos Que haga venideros Puedo hacer un poco Yo no sé De De mi casa ¿No? Ah mira Este es Esto es de hielo Que era de vikingos Pero no es tan de vikingos Es más de espectros helados Hueso con vikingos Un poco ya frío Un vikinguillo pesca nova Madre mía Es que mira como te hago las plays A tope Me encanta este personaje Está muy guay Bueno Tampoco es que haya jugado mucho El guerrero está bien Pero es un poco Ya tú sabes Demasiado melee Tampoco he jugado mucho Soy nivel 3 o 4 Como dije anteriormente Pero Pero bueno Este mola Mira podemos cargar la habilidad Ya en el aire Esto da 10 experiencias también Si todo da 10 experiencias En este mundo parece Vamos a intentar Hacernos aquí Nuestra Nuestra daño De esa Nuestra misión Y cuando la completemos Nos pasaremos Hacia otro portal Así que bueno Voy a buscar Una daño Y al ataque Creo que tiene Vamos Uh ¿Qué es ¿Qué es lo que ve En mis ojitos? Eso parece que es Algo Bravido ¿Esto qué es lo que es? A ver Hemos encontrado Una golden soul Oh Un arma Del poder A ver ¿Y esto para qué vale? Vale para No lo sabemos No lo sabemos Pero a lo mejor Le hemos liado Bueno Me enteraré De que vale Me enteraré Para que vale eso Y lo pondré por aquí Vamos a seguir Buscando Nuestra daño Madre mía Esto es Un boquete Un boquetito Curioso Vamos a ir de aquí Antes de que me pierda Si ya lo sabes Tú Lo sabré yo Por eso ¡Bonite! Parece que esto es Un daño Puede ser que sea Un daño Por favor Señor ¡Sí! El peligro Aficia Traveller Pues como mezclo los idiomas Ahora mismo Estoy quedando loquísimos Os estáis quedando Loquísimos Ese vicio de ahí Seguramente habrá que matarlo Así que Te vado ya Te vado ya Comigo Yo soy el dungeon ¡Buee! Tranquilo, ¿eh? No te calientes Pasito a pasito Steve ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me va a dar? No sé lo que me va a dar Pero hay mus... No, no tiene que ser bueno Por lo visto Si tiro aquí la bomba ¿Qué pasará? ¡Pues vamos, nena! ¡Aquí llego, nena! ¡Eh! 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 Aquí se salvo ¿Dónde tengo que ir, por cierto? By the way Yo he estado por aquí Pero... Que más o menos a mí Tiene mi pie pero viril A ver ¿Qué hay que hacer? La verdad es que no tengo ni... Ni idea Bueno, vamos a pasar esto por aquí Así un poco ¡Eh! Un genio Un genio balabarístico ¡Ah, por aquí! ¡Guay! ¡Eh! Está bastante suena esta entrada, ¿eh? Está bastante guay Ahora aquí tenemos... ¿Esto qué es lo que es? Ah, bueno, nada Vamos patinando, ¿eh? Aunque no os deis cuenta Vamos patinando ¿Esto qué es lo que es? Es un bloque... Ah, no puedo cogerlo Vale Pues hay que tener cuidado A ver, vamos a ver ¿Dónde estamos seguros aquí? ¿Dónde estamos más seguros? Parece que en ningún sitio, ¿no? Bueno, sí Parece que, mira Parece que... ¿Aquí en esta zona? ¿Aquí? Creo que... No nos da nada Uh, pero por ahí, sí Tenemos que darle Ponernos aquí Y rezar A ver... Ahora ¡Uh! ¡Eh! Me habéis seguido por atrás, ¿eh? Cabroncetes Pues toma, bolera ¡Toma, bolera! ¡Yépale! Luego que nos salimos Bueno, podemos salir un poquito Pero después entramos del tirón A ver Esta habilidad está muy bien Porque te permite escapar Easy, bro Pero es que, claro Si me sacan No desgraciadamente ¡Eh! 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 Que empiezan a calentarme ya la cabeza, ¿eh? Que... Que el fuego Parece que no Pero cuando te da Es que te... Te revienta por dentro A ver, a ver, a ver ¿El último? ¡Sí! Y ahora se desactivan todas las trampas Recogemos la recompensa A ver qué tenemos por aquí Y nos han dado ¡Eh! Nos han dado ¡Oh! Nos han dado Una pistolita Un poquito Un poquito Bala, ¿eh? Un poquitito Un poquitito Por Dios era Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Que os haya traído Una dungeon Del hielo Que está bastante suero Como veis Está muy guay Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!